El Consejo de Estado emitió un fallo que suspende la sanción que había impuesto la Contraloría contra el exgobernador Héctor Fabio Uceche, el exalcalde de Florida, Doney Ospina y otros funcionarios por un presunto detrimento patrimonial en la licorera del Valle. Uno de los abogados de Uceche, el jurista Hernando Morales, explicó de qué se trata el fallo del alto tribunal. Los actos administrativos tienen vigencia a menos que sean declarados nulos o que estén suspendidos por la justicia contenciosa. En el caso de los fallos de la Contraloría, al ser suspendidos pierden todos sus efectos legales que tuvieron en su momento. Héctor Fabio fue destituido e inhabilitado por esa presunta irregularidad en la licorera. Sustentaría la posibilidad de una demanda contra los actos administrativos que declararon la inhabilidad del doctor Uceche y el doctor Doney Ospina en el caso de la Alcaldía de Florida y en la gobernación y podría demandarse también el acto que convocó a elecciones. La defensa del exgobernador Uceche argumentaba que la Contralora Sandra Morelli había vulnerado el debido proceso del exmandatario al aplicarle una ley que no había entrado en vigencia. Cuando el Consejo de Estado suspende un acto administrativo desde la admisión de la demanda es porque es vulgar, porque es grosera la violación a la ley. Es muy fácil el proceso de entrada en vigencia, el Estatuto de Anticorrupción en enero del 2012 y ya lo aplicó desde el 2011. Al respecto, el gobernador actual del Valle de Weimar Delgado reaccionó asegurando que no le preocupa ese fallo y que confía en terminar su mandato. Como gobernador tengo que informarle a la opinión pública y darle tranquilidad. Me posesioné ante el Tribunal Superior de Cali y obviamente para un periodo constitucional que termina el 31 de diciembre del 2015. Y pues los demás comentarios son incidencias que se dan y obviamente pues hay que recibirlas con toda tranquilidad. Para otros expertos, Héctor Fabio Uceche no podría aspirar a regresar a la gobernación del Valle pues existe una sentencia de la Procuraduría que lo mantiene destituido e inhabilitado.